Tengo una buena canción para cantar, a ver. Mírame, que nunca soñé con las trampas de mi amor. Y aquel amor de música ligera, nada nos tira, nada más queda. Nada más queda. Nada más queda. No legraré de mis acerrosas, ni pienso evitar que no se se creen. Y aquel amor de música ligera, nada nos tira, nada más queda. Y aquel amor de música ligera, nada más queda. Y aquel amor de música ligera, nada más queda. Y aquel amor de música ligera, nada nos tira, nada más queda. 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 Sino con toda la gente que estuvo ante el resto. ¡Gracias totales! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!